Si me das alejé, entre tú y ese cielo, no le libres el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das alejé, me quedo contigo, porque me he enamorado. Me quedo, me quedo, solo deseo estar a tu lado, soñando a tus ojos, me salieron a ti, por ti. Porque me he enamorado, me quedo contigo, porque me he enamorado, su lado, todo por ti.